...de la selección de Perú, tuve muchos pedidos de entrevistas de otros países y siempre les dije lo mismo. Esperemos hasta el 10, el 10 es la presentación y la primera conferencia de prensa que vamos a dar ya como técnicos de la selección y en profundidad va a ser con la presencia de la prensa peruana. Que en definitiva tienen la misma camiseta que tenemos los que estamos acá. Después atenderemos por nuestra responsabilidad, insisto, de ser los técnicos de la selección a los medios que sea necesario, pero primero Perú. No tengo más que agradecer en estas primeras palabras a Dios. Soy de los que pienso que, y siento, que uno está donde Dios decide que esté. Y tratamos siempre de, más allá de profundizar en el pensamiento, ver si Dios nos está diciendo algo. Anda por acá, anda por allá. Gracias al señor Presidente, a la Junta Directiva, al Directorio, y por supuesto a Juan Carlos, colega de muchos años en el fútbol, lo dijo él, yo no estoy hablando de su edad, él dijo que tenía muchos años en el fútbol, yo repito lo que él dijo, por supuesto que yo tengo muchos menos que él, pero todo eso se traduce en algo muy serio que se llama experiencia, idoneidad, capacidad, no en vano, es el Director de Fútbol de la Federación Peruana desde hace muchos años. que ellos hayan tenido la confianza en nosotros, en mi cuerpo técnico y en mí, para conducir esta etapa de la selección, es algo que sinceramente tengo que agradecer y mucho. Como también lo esbozó Juan Carlos, y el propio Presidente cuando dijo desde el primer momento que hablé con Fosati, sentí que había predisposición al desprendimiento, y sí, fue un desprendimiento tener que dejar a un club donde lo único que tenemos es agradecimiento por todo lo que hemos vivido, y cuando digo un club, digo a toda su gente, y allí lo engancho con con el tema de la selección. También he dicho otras veces, cuando ni soñaba en estar acá, que yo estaba agradecido a la al hincha peruano en general, al aficionado al fútbol de Perú en general, por supuesto que en particular al hincha universitario. Pero a lo largo del año hemos recibido cariño y respeto también de hinchas que se nos manifestaban. Yo soy de tal club, yo soy de tal otro, yo no soy de universitario, pero quería saludarlo, quería esto, lo otro. Eso nos ha ido dando a nosotros algo que va más allá del orgullo de estar hoy acá siendo presentado como técnico de la selección, que también lo es el orgullo de dirigir a la selección, a una selección. Pero no es cualquier selección. Por eso entra el honor, el honor que se desprende de los sentimientos, de los sentimientos que se desprenden de lo que acabo de decir, de ese cariño y respeto que hemos sentido a lo largo del 2023 es por la afición peruana o desde la afición peruana. Entonces, por lo menos en nosotros pasa eso. Cuando se juntan esas dos cosas, lo profesional con lo humano, el orgullo con el honor, nos da una energía especial. Porque no solo estamos trabajando, que también es nuestra profesión. Pero acá estamos envueltos más allá que en un trabajo. ¿Sí? Ya para ir cerrando esto, decía Juan Carlos, por ahí hubo desproligidades, desproligidades, pero pero es algo que quiero remarcar por dos aspectos importantes. Cuando uno dice devolverle la felicidad a la afición peruana, quisiera que me entiendan que no me estoy poniendo en el lugar ridículo de sentirme que yo solo voy a hacer algo o voy a poder conseguir algo. no, y mucho menos que estoy comparando lo que puede ser nuestro trabajo con el trabajo anterior, de ninguna manera. Por eso, yendo a lo que decía Juan Carlos, yo sentí siempre de él y del directorio que contra nuestra voluntad se aplazaban tiempos, pero que esos tiempos se aplazaban por respeto a quienes estaban cumpliendo nuestra función anteriormente. y eso siempre lo tuvimos presente, el respeto hacia nuestros colegas. Lo tuve yo, podríamos decir que es mi obligación, pero doy fe que también ellos lo tuvieron. Eso por un lado, y por otro lado, simplemente para cerrar es eso. No tenemos la menor duda aclarando que yo no soy amigo de Reynoso simplemente porque la vida no nos cruzó. Pero conociendo su trayectoria y la de su cuerpo técnico, hay otros que conozco, no tengo la menor duda de que ellos pusieron el alma en esto. Cuando los resultados no se dan, yo no sé si está bien o está mal, pero bueno, algo hay que hacer y se busca cambios para ver si se endereza el camino. pero lo primero que quiero aclarar es que si hay algo que nosotros tenemos claro en este caso y en cualquier otro caso es que si los resultados no se dieron no hay un responsable o no hay un grupito llamado comando técnico que sea el único responsable porque si no, no entiendo cómo es la ecuación. Cuando ganamos, ganamos todos, pero cuando no ganamos el único responsable es el cuerpo técnico. Algo no cierra. sabemos que no es así, que simplemente como dije antes se buscan soluciones. Pero quería aclarar esto por el profundo respeto que siento e insisto no tengo el gusto de conocerlo personalmente, no lo hago por amistad, simplemente lo hago por ser fiel a lo que yo pienso en general de mis colegas. Nadie solo va a ganar nada en el fútbol. Los que me conocen ya hace un tiempo saben que siempre mantuve esa postura. por lo tanto no tengan la menor duda que cuento como fundamental presidente el apoyo de ustedes, el trabajo de ustedes, el trabajo del Departamento de Fútbol, el trabajo de todos los funcionarios que están alrededor del plantel y por supuesto el trabajo nuestro y el de los jugadores. Entre todos y en este caso por ser la selección del país porque representa al país no representa a una comunidad del país sino al país mismo porque no también a todos los medios de prensa si entre todos y esto no significa que no nos critiquen sino simplemente que recuerden que este es el equipo de todos y que solamente de esa manera si todos nos ponemos la camiseta y todos empujamos para el mismo lado es que vamos a sacar a Perú adelante. acá no hay magos no hay gente yo por lo menos ya me conocen yo no prometo resultados pero prometo sí poner el alma porque tenemos esa gran meta como empezó el presidente hablando de que el aficionado peruano recupere la alegría no hay meta mayor que esa si la conseguimos seremos las personas más felices del mundo muchas gracias muy bien y a continuación vamos a realizar la foto oficial invitamos a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol para que hagan entrega de la camiseta de la bicolor al profesor Jorge Fosati el aficionado Muy bien, invitamos a nuestras autoridades a tomar asiento por favor, para dar inicio a la conferencia de prensa. Gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Les ruego por favor que solo sea una pregunta por medio para mantener el orden y todos tengan la posibilidad de requerir al profesor Jorge Fosati. Vamos a iniciar con ATV. Acá, profesor Fosati, ¿cómo está? Buenas tardes, Paul Pérez de ATV. Profesor, usted mencionó a su llegada que ya ha empezado a trabajar en Uruguay, ahora lo está haciendo ya desde acá. ¿En qué ha consistido ese trabajo y si es que ha tenido la oportunidad de conversar con algún futbolista de la selección o en todo caso si tiene planificado viajar al exterior para hacerlo en breve antes de la fecha FIFA en marzo? Gracias. Bien, precisamente el trabajo consistió en estar permanentemente en contacto con Juan Carlos y con todo su equipo. les cuento que el señor Navarro me hizo quedar sin batería como tres, cuatro veces en el teléfono. franco porque era una atrás de la otra, pero es eso, hemos estado, para resumir, 24 horas en planificar, en ir viendo desde allá cómo estaba el tema de la organización, como estaba el banco de datos de la federación, ya parte de ese archivo nos fue enviado cuando estábamos en Uruguay para observar como siempre lo habíamos hecho, pero una cosa es hacerlo como un hincha y otra cosa es ya mirarlo con ojos de entrenador. y bueno, una serie de otros elementos que consideramos importantes para ir conociendo en profundidad a cada uno de los futbolistas. y una segunda parte es lo que estamos precisamente ahora viendo con el departamento de fútbol cómo distribuir los tiempos. los tiempos de la selección, de las selecciones, son muy cortos en el trabajo específico, eso lo sabíamos. en este caso y en este contexto son menores, porque creo que es obvio y no necesitaría aclararlo por las dudas para el que no me entiende, no es lo mismo que vos vengas con un equipo trabajando hace un tiempo y otra cosa es que te hagas cargo ahora. los tiempos se acortan, lo sabíamos también y esto no es una excusa, es simplemente una explicación. entonces como primer gran objetivo nos hemos puesto precisamente optimizar los tiempos. y estamos en eso, queremos ver, posiblemente no sea esta el mejor momento del año para salir pero digo posiblemente, todavía no está decidido, para salir a reunirme con los jugadores que están en el exterior. pero sí, puede ser el momento para utilizarlo con los jugadores que están en el país. Recién ayer o antes de ayer tuvimos el fixture de la liga, también eso hace que desde allí nos organicemos, vamos a ver, este equipo tiene partido en Lima, tal fecha, pensamos, tal vez como primera medida esa de reunirnos con los que están en Lima, con los que están en Trujillo cerca, con los que están en Cusco cerca, por lo menos para ir conociéndonos personalmente con aquellos que no nos conocemos, para irles transmitiendo cuáles son nuestras pautas, no solo hablando de la cancha, sino también fuera de ella, consideramos que es tan importante una como la otra. y también tenemos en el medio esto de querer acompañar a la SU-23, lo estamos haciendo desde ayer aquí, y insisto, ya ajustando las fechas y ajustando los números, por lo menos alguno de nuestro cuerpo técnico va a estar en el preolímpico, no sé si iremos los cuatro que estamos hoy o iremos o irán algunos en esa organización que todavía tenemos que ajustar, porque como digo, no solo dependemos de lo que queremos hacer nosotros, sino de las fechas, de los clubes, etcétera. La selección SU-23 va a estar jugando y acá empieza el torneo, entonces, el perdón, bueno sí, el torneo de apertura. Por lo tanto, tenemos que ver de, como dije antes, optimizar los tiempos, así que espero haber contestado a tu pregunta. La Liga, la organización de la Liga me consulta, le daré mi opinión profesional de lo que yo considero que se podría cambiar o mejorar, pero el encargo que me ha hecho el señor Lozano es de que dirija la selección del Perú. Yo, insisto, si los encargados de la Liga me preguntan si puedo aportar algo, les diré desde mi experiencia con el universitario, lo que a mí me parece que podría ser un poquito mejor para el fútbol peruano. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, no hay hasta el momento, salvo que Juan Carlos o el presidente me corrijan, no hay hasta el momento nada confirmado para marzo. Lo primero, ya había dicho, los tiempos de la selección son cortos y más en este contexto, pero, pero, una de las cosas que también influyeron, yo recuerdo cuando yo asumía la selección de Uruguay, que ustedes se pasaron de vivos y me agarraron mal parado, yo llegaba y con cuatro días tuvimos que entrar a la cancha por la eliminatoria. Así que desde allá que yo les vengo dando alegría a los peruanos, a ver si se acuerdan, tengan memoria, ¿no? Bueno, bien, después me la desquité un poquito acá. Bien. En aquel momento, precisamente, y otra vez en Perú, Perú está en mi camino, les comento más y fíjense en la guía, mi dirección en Uruguay es Rambla, República del Perú. Pero decía, precisamente, tuve la bendita Copa América, así la llamé, y vayan los archivos, y van a ver que no les miento, aquella Copa América que se jugó precisamente aquí en Perú. porque yo celebraba cada paso que dábamos, pasar una ronda, la celebraba, pero no tanto por el triunfo en sí, sino porque eran más días que me daba para seguir trabajando, armando un grupo, cosa que yo considero de fundamental importancia. trabajando en lo práctico, pero también en lo teórico, y todo eso necesitas tiempo. Entonces, de alguna manera, esta situación hace que, por más que sea un desafío, como bien lo dijo Juan Carlos, muy complicado, muy difícil, pero eso nos animó más. Si fuera solamente por los cuatro partidos que hay de FIFA, antes de, fecha FIFA, antes de la eliminatoria, era escaso de más. pero con la Copa América, la cual la tomamos como un objetivo, no como la meta. La meta es la eliminatoria, pero ese objetivo intermedio o esa meta intermedia, creo que va a ser de relevante importancia. Y lo otro que tú me decías, otra de las cosas que hemos estado charlando, yendo a la primera pregunta, con el Departamento de Fútbol, desde el primer día es qué nos gusta a nosotros que nos parece más que nos guste, que nos parece lo más adecuado para aprovechar los partidos de fecha FIFA. Más allá de buscar los reflectores del mundo, lo que queremos fundamentalmente es poder trabajar y hacerlo, si es posible, contra rivales parecidos a los que vamos a enfrentar en la meta, en la gran meta, en características. De alguna manera, todo este tema de que recién asumimos, de que precisamente por ser respetuosos, llevó un tiempo prolongado el tema de asumir ya como técnicos de la selección, siquiera de comenzar a hablar en profundidad de la posibilidad de venir a la selección. Bueno, todo eso hizo de que esto se organiza con meses de anticipación. Entonces, no es fácil para el Departamento de Fútbol poder cumplir con todo eso. Seguro que vamos a encontrar cómo, pero te adelanto, insisto, porque no sé si lo dijiste, si te entendí bien o no te entendí bien, pero remarcaste como que jugar contra el campeón de Europa y el mundo y los flashes, en este momento a mí no me no me interesan para nada, a mí lo que me interesa es que la selección peruana llegue en septiembre en las mejores condiciones. Eso es lo que vamos a apuntar y en ese sentido está trabajando precisamente la Comisión de Fútbol. Siguiente pregunta, Diario El Comercio. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian Cruz los saluda, desearle los éxitos en principio. A ver, con los condicionantes que usted ha mencionado de tiempos, de cruce de fechas, Sub-23, Liga, visitar a los extranjeros, por ahí el universo, ¿cuánto de sus llamémosle sellos o marcas que usted tiene pueden cambiar? Ya mencionaba la línea de tres con la pregunta del colega, pero por ejemplo la capitanía, en la selección tenemos un capitán que es portero, la línea de tres, ¿cuánto de esos sellos de usted pueden cambiar con todos estos condicionantes que existen? Bien, por ahí tengo que retrotraerme a lo que dije hace un rato y que quería que quedara muy claro y no me importa, lo voy a aclarar de nuevo. No sé lo que vamos a cambiar porque no lo vamos a hacer por cambiar. Después, si ustedes quieren comparar, ese es un trabajo de ustedes, nosotros no, nosotros vamos a empezar desde el primero de enero para adelante enfocados en los jugadores que nosotros decidamos de aquí a marzo citar y convocar y con ellos le vamos a, a ellos le vamos a pasar todo aquello que nosotros estamos convencidos. Si no estás vos convencido, vos no vas a convencer a nadie. Entonces, no es que le vamos a, a pasar algo que solo lo hagamos porque, ah no, como esta pelota estaba aquí antes, ahora vamos a pasarla para acá porque acá queda mejor así dicen yo cambié. Nosotros le vamos a pasar y vamos a poner este, nuestra, nuestra idea al servicio de los jugadores, nuestra experiencia nos dice que se ve que no hablamos en chino ni en japonés porque hemos tenido muy buena receptividad en todos los planteles que hemos este, dirigido hasta ahora y se ve que tampoco le planteamos cosas este, increíbles o extraordinarias. simplemente les decimos lo que nos parece que tiene que ser el detalle del arquero este, ya sé que se estuvo especulando con eso, yo no tengo redes, les aclaro, pero, pero te llegan las cosas, ¿no? Este, y claro tampoco de nuevo no hay que ir a Harvard para saber si lo hice hace, nueve meses en universitario pueden deducir que lo puedo hacer acá. Que yo sepa este, también hubo otros capitanes, no fue solo Pedro, lo que pasa es que como le buscan la, la rarita, entonces se acuerdan que solo fue Pedro, pero si yo mal no recuerdo Paolo Guerrero fue capitán, ¿no? Cuando está Paolo no es Paolo, bien, no importa, la razón y ya se las explico para que no den vueltas ni le busquen la quinta pata al gato, es que yo fui arquero 20 años y también me tocó la responsabilidad de ser capitán, entonces se armaba lío en el área rival y yo tenía que arrancar 70 metros para allá para meterme en el medio del lío, resulta que me movían rápido y tenía que correr 70 metros para atrás porque yo había dejado el arco y vos dejás un lugar donde nadie te puede cubrir, si el lateral derecho deja parcialmente su lugar lo puede cubrir otro compañero, pero al arquero no, simplemente por aliviarle la tarea, eso por un lado, por otro lado les quiero decir desde ya cuál es mi filosofía, los líderes, a vos te hacen líder, no sos vos el que te haces el líder y los capitanes con la faja de capitán o sin ella en el vestuario en el grupo en el plantel en realidad lo eligen los jugadores no lo elegís vos porque capitán líder referente es todo más o menos lo mismo así que este si yo tomo la decisión de que Pedro en este caso que ha sido el arquero que ha venido jugando o cualquier otro arquero que defienda a la selección del Perú no sea el capitán ya saben por qué lo hago y no es nada personal como no fue nada personal con Carvallo ¿está claro? bien siguiente pregunta Latina buenas tardes profesor Jorge Fosetti por acá un gusto la saluda Pamela Ríos de Latina Deportes antes que nada felicitaciones por el nuevo cargo al mando de la selección yo quería preguntarle en torno a los criterios de las convocatorias por ahí qué es lo que se va a priorizar durante su cargo si por ejemplo el presente del futbolista la jerarquía tal vez la historia que pueda tener con la selección peruana y en este punto en cuanto al futbolista peruano en el año que ya ha podido conocerlo un poco cuál es la impresión que tiene en cuanto al compromiso con la selección peruana porque hace unas semanas también en una entrevista que le realizaron usted mencionó la importancia que debería tener un jugador o el deseo de poder vestir la camiseta de su selección usted lo ve así cómo ha visto justamente la relación que pueda tener el futbolista del torneo local del fútbol peruano con su selección bien cómo va a ser la convocatoria o en base a qué tú nombraste tres, cuatro cosas que van juntas dentro de lo posible si ya tiene experiencia en la selección tiene muchos partidos está bien está jugando o está activo a full y nosotros consideramos que para la posición hoy por hoy es el jugador que queremos reúne todas las condiciones antes que lo pregunten que seguramente alguno me va a preguntar buscando la forma de sacarme más cosas no me fijo en la edad puede ser un jugador maduro con 18 años puede ser un jugador inmaduro con 50 me fijo en la actualidad si me fijo en su pasado pero no voy con prejuicios a ningún lado entonces como dije voy a hablar del primero de enero en adelante y entonces cuál es el compromiso yo desde afuera no vi nada anormal yo no vi falta de compromiso desde lejos que es lo único que yo puedo opinar yo no estaba adentro y como tampoco quiero hablar del pasado eh si te puedo asegurar que dentro de las pautas fundamentales que nosotros tenemos en nuestro trabajo es primero exigirnos a nosotros mismos y después es entrega total como dije al principio resultados no podemos prometer el que los promete me parece que no sabe nada de esto eh o es excesivamente optimista pero que podemos prometer entrega eh honestidad cuando digo honestidad es cumplir con su tarea de la mejor manera eh después eh si el jugador le tiene amor a la camiseta no tengo un medidor yo lo que voy a ver es su rendimiento en la cancha si el si por encima de todo este está el respeto por estos colores que defendemos tiene idea tiene idea de lo que está haciendo que está defendiendo a un país entonces será parte del plantel si no la tiene de nuevo el tema de los tiempos no tenemos tiempo para estar esperando y enseñándote o o pedirle a algún profesional de esa área que te enseñe a ver cómo se llega a tenerle amor a la camiseta no pero este el compromiso la lealtad o es total o no es y eso te puedo te puedo asegurar que va a estar siguiente pregunta directv profesor cómo está muy buenas tardes Romina Vega de directv primero felicitarlo y desearle muchísimos éxitos por aquí al mando de la selección peruana por aquí de todas maneras hay mucha ilusión de cara a este nuevo proceso pero también hay que reconocer que usted está tomando lo que nosotros coloquialmente llamamos una papa caliente viendo sobre todo la tabla de posiciones hay un tema puntual por el que quiero preguntarle y es que en el caso de Paolo Guerrero de Gianluca Lapadula pese a que han hecho tantos esfuerzos a veces ya llegan o entre algodones o en algunas ocasiones como lo hemos visto no llegaban a los partidos eliminatorios o partidos determinantes le deja la sensación que hoy la selección peruana una de las cosas que va a tener que afrentar es la escasez de un 9 gracias de nuevo respondo preguntas no estoy aquí para para intercambiar opiniones la opinión de ustedes con respecto a lo anterior es la opinión de ustedes yo no hablo de lo anterior entonces si llegaron entre algodones o no llegaron no sé yo no estaba no sé nombraste a dos jugadores que yo considero muy importantes está de nuevo pero siguiendo con la pregunta de tu colega la anterior está en condiciones está activo en el momento la padula acaba de ser de 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 lesionado ahora está lesionado en el momento cómo llegará marzo no sé si no llega bien a marzo no estará o en una de esas como es marzo como es fecha fifa lo invitamos a que esté pero no va a estar dentro del plantel simplemente para ir ganando tiempo te pongo un caso específico de algo que pasó y no lo invento ahora para nada considero que haya imprescindibles ni aquí donde yo estoy sentado en mi cargo ni en un plantel de futbolistas y mucho más cuando estás hablando de un plantel de selección entonces sería una falta enorme de respeto de mi parte decir que si no está la Padula o no está Paolo Guerrero Perú no tiene un 9 no no pienso así y podría darte rápidamente el nombre de 4 o 5 centros delanteros que que han demostrado su capacidad especialmente acá en estos momentos en la liga del país última pregunta la Cátedra de Deportes gracias Marco a todos muy buenas tardes profesor por aquí un gusto saludarlo como está profe en primer lugar este antes de la inquietud si me permite acá el moderador y Marco Cabrera me he sorprendido gratamente encontrar en sus palabras o ratificar algo que yo pienso de usted profesor que es algo así como una especie en extinción y lo aclaro para que no haya malas interpretaciones porque me ha agradado en lo particular que usted se haya expresado de su antecesor eso demuestra sus valores y sus códigos y es un buen principio profesor la inquietud es la siguiente antes que usted llegue al club universitario de deportes el periodista argentino Jorge Barraza hizo un comentario que usted llegaba a la U por la gloria no por una cosa o otra secundaria ¿por qué llega la selección? ¿para qué más llega? hacía mención en una referencia usted que es menor que Juan Carlos Oblitas usted debe pasar los 70 años sin embargo tiene la vitalidad de un joven y parece que no hay límites en esa vocación quizás de otra manera para alcanzar desafíos profesor muchas gracias bueno muchas gracias por sus conceptos no lo que dije de Juan Carlos es broma yo sé que yo soy bastante mayor que él bueno es mi jefe que saber ser político también si yo te podría repetir y cuál es la razón como decía al principio que cuando se junta el orgullo profesional y el honor personal es de ahí yo donde me siento potenciado y y ni que hablar que si este si es la gloria me tocó decirlo en el año cuando no, no me gustaría hablar de esto pero para para ejemplificar cuando se ganó clausura y se clasificó a la libertadora les dije se alcanzó el éxito ahora vamos por la gloria el éxito ya estaba logrado bueno este estaba hablando de como dije también anteriormente una comunidad dentro de un país una gran comunidad como la es la hinchada universitaria si eso es gloria imagínate ahora que no es una comunidad sino un país y creo que eso se debe y lo podríamos encerrar tal vez la fusión del orgullo y el honor y por qué esa energía porque uno hace lo que hace por pasión mientras siga sintiendo esta pasión por lo que hago voy a tener energías mientras siga teniendo compañeros con la capacidad profesional que tienen pero a su vez con lo persona que son mientras goce de de la felicidad de mi familia no me faltan motivos ninguno para para no ponerle pasión a esto que hago es verdad hace muchos años pero bueno sigo en la huella hasta que Dios decía que Dios que Dios no me faltan es verdad que Dios no me faltan